Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Bienvenidos nuevamente queridos amigos de Radio Natividad, que juntos durante estas cinco semanas del tiempo de la cuaresma hemos recorrido, hemos hecho este camino de conversión, de ayuno y de abstinencia para prepararnos a lo que es la celebración inminente de los misterios de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Semana Santa, la Semana Mayor. Hoy en este último encuentro, en esta última entrega, vamos a terminar de leer la liturgia como nos presenta los evangelios y los temas que se nos van mostrando en la preparación del domingo que antecede al domingo de Pascua, que es el domingo de Ramos. Y entonces estaremos entrando con Jesús, no solamente en la ciudad de Jerusalén, sino que estaremos entrando con Él en el cenáculo para celebrar la Eucaristía. Estaremos caminando con Él por la vía dolorosa de la cruz. Estaremos con Él en el Calvario. Estaremos con Jesús, con María y con las otras mujeres, acompañándolo en el sepulcro para depositar su cuerpo muerto sobre la loza fría. Y estaremos encontrándonos con Jesús el domingo de resurrección, encontrándonos también con el sepulcro vacío. Pero antes de continuar esta reflexión, invoquemos la presencia de Dios que nos ayuda, que nos ilumina y que guía también nuestros pasos en el camino de la fe, en el camino de la Iglesia. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía a tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos siempre la dulzura del bien y gocemos de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre y compañera de nuestro camino cuaresmal, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, como les decía, hemos llegado prácticamente ya a los últimos días de este tiempo de la cuaresma, que fue nuestro camino de preparación para la celebración dentro de la Semana Santa. Y durante esta semana, a partir del quinto domingo del tiempo de cuaresma, hemos nosotros venido escuchando una serie de evangelios que nos hablan de quién es Jesús, de la verdadera identidad de Jesús. Los domingos anteriores, sobre todo a partir del tercer domingo de cuaresma, Jesús, fuente de agua viva, en el encuentro con la mujer samaritana. En el cuarto domingo de cuaresma, Jesús, que da la vista al ciego y es la luz de los hombres y la luz del mundo. Y en el quinto domingo, el domingo pasado, Jesús, que resucita a Lázaro, Jesús que es la vida del mundo, la resurrección y la vida, comienza a manifestarse ya no a través de signos milagrosos, ya no a través de prodigios, ya no a través de realidades que superan las leyes de la naturaleza, las leyes de la corporeidad, las leyes de la biología, las leyes de la física, sino que Jesús comienza a hablarnos con un lenguaje más profundo, un lenguaje que revela lo que es realmente Él, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se ha hecho hombre y que ha hablado el corazón de los hombres a lo largo de esos tres años de predicación, a través de los signos misericordiosos que cumplió, a través de las curaciones, a través de las parábolas, ahora nos revela una particularidad acerca de su identidad, Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre, para que entonces las palabras que San Juan nos comenzará a decir durante estos días tengan pleno sentido y pleno significado. Y entonces así a partir del lunes, del martes, miércoles, jueves y viernes de esta quinta semana del tiempo de la cuaresma, Jesús nos está revelando el misterio de Dios, Dios que es trino, Dios que ya en nuestro momento se ha manifestado a nuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, en el episodio de la zarza ardiente del éxodo, que ha hablado a través de los profetas, que ha hablado también de muchos personajes que ha suscitado a lo largo de la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ese Dios que es el mismo que el libro del Génesis nos habla y nos presenta como el creador de todas las cosas, está realmente presente en Jesucristo. Jesús nos ha hablado del Padre cuando nos enseñó a hablar con Él, diciéndole Padre nuestro a orar y a llamarlo nuestro Padre que estás en el cielo. También en dos momentos bien importantes en los cuales se han manifestado la divinidad de Jesús, el mismo Padre ha dado testimonio del Hijo y del Espíritu. Recordemos el episodio del bautismo, cuando Jesús entra al río Jordán y Juan lo bautiza y comienza entonces la gran misión de anunciar el amor de Dios uno y trino a todos los hombres. Y entonces nos dicen los evangelios que se rasgaron los cielos, se rompieron los cielos y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo muy amado, el Padre que da testimonio del Hijo. Y luego el Espíritu Santo que baja en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Otra teofanía que nosotros leímos durante este tiempo de la cuaresma fue la transfiguración del Señor. El Hijo Jesucristo, el Padre, da nuevamente testimonio diciendo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y luego la nube que envuelve y que cubre todo y que hace que dé temor, temor de Dios a los apóstoles que habían acompañado a Jesús hasta el monte Tabor, es la presencia del Espíritu. Ellos, el Padre y el Espíritu, dan testimonio del Hijo. Y es lo que constantemente en los evangelios de esta semana Jesús nos está repitiendo. Yo no doy testimonio de mí mismo porque si no mi testimonio fuese inválido. El testimonio lo da mi Padre que está en los cielos y lo da a través de las obras que realiza a través de mí. El Espíritu también da testimonio porque es el que permite suscitar la fe en Jesucristo, en decir, Jesucristo es el Hijo de Dios vivo. Y vemos cómo entonces el lenguaje fuerte que Jesús nos presenta en los evangelios de esta semana nos revelan su identidad. No es simplemente un profeta. Jesús no es simplemente un hombre de gran espiritualidad. Jesús no es un hombre de gran importancia dentro del pueblo judío. Jesús es el Hijo de Dios vivo, verdaderamente encarnado. Y entonces ante esta realidad, los cristianos, los que somos discípulos del Señor, tenemos dos opciones. O creemos esto como verdad, lo asumimos como verdad y le pedimos al Espíritu Santo que al igual que a los discípulos de hace dos mil años, suscite en nosotros la fe en el Hijo de Dios vivo que va a entrar en Jerusalén para morir y resucitar. O simplemente decimos, pues Jesús es un hombre de gran experiencia, admirable, con muchas virtudes, pero no es realmente el Dios con nosotros. Tenemos que leer y ser muy atentos a los evangelios de estos días. Porque con San Juan, sobre todo con él, nosotros proclamamos esta verdad de fe. Jesús, tú eres el Hijo de Dios vivo, encarnado, en el seno de María la Virgen. Y eres tú mismo, Jesús, quien hace dos mil años quiso ir al templo, quiso predicar, quiso anunciar la verdad a todos los hombres para morir en la cruz. Y estas palabras que estamos nosotros meditando son palabras profundas y son palabras que realmente causaban preocupación y angustia en el pueblo hebreo. Pensar que Dios, Yahvé, yo soy, quien se había manifestado a los padres, a Abraham, a Isaac, a los profetas, a Moisés, estuviese encarnado en Jesús, era una locura. No lo podían comprender, no lo podían entender, no lo podían asumir. Es imposible que en la mente de un judío, que en la mente de un hebreo, Dios tomase cuerpo humano, se hiciese como nosotros. Y no, el cristianismo nos anuncia precisamente esto. Dios se ha hecho como nosotros. Y allí se encuentra la radicalidad y la diferencia entre el pueblo hebraico y entre el pueblo musulmán, entre el Islam, en que los cristianos afirmamos y creemos que Jesús es verdaderamente Dios. Y los evangelios de estos días nos presentan a un Jesús que tiene público, que lo escucha, que lo están siguiendo. Y ese público son o discípulos que han creído en parte en él, no han hecho el acto completo de fe porque aún no se ha realizado el misterio de la pasión. Tendrá que producirse la muerte de Cristo en cruz para que su testimonio sea pleno. Y luego comience la misión de anunciar que Jesús es el Kirios, el Hijo de Dios, muerto y resucitado para la salvación de los hombres. Pero también en el público se encontraban los fariseos. Los que quizás les llamaba la atención muchas de los milagros y de las enseñanzas de Jesús. Pero no podían dar el paso verdadero de la fe. La confesión que Pedro hace en el capítulo octavo del Evangelio de Marcos. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios vivo. Y después de esta confesión en el capítulo octavo de San Marcos, Jesús dice, Bienaventurado eres tú, Pedro, porque lo que te ha sido revelado no te lo ha manifestado ni la carne ni la sangre, sino el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo que ha puesto en Pedro, que representa a la iglesia. Hay una vieja frase latina que cita, Cuando Pedro dice, creemos que tú eres el Hijo de Dios vivo, está hablando la iglesia. Está hablando la iglesia de Cristo fundada sobre Pedro. Y en Pedro, cada uno de nosotros ponemos esa confesión de fe y esa verdad. Señor, creemos que tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Pues ese es el Jesús que los discípulos acompañan durante la Semana Santa. Y la iglesia nos propone estos evangelios para entender el misterio de la cruz. No es cualquier hombre que va a morir. No es cualquier hombre que está entrando a Jerusalén. No es cualquier hombre que está siendo aclamado sana el día del Domingo de Ramas al Hijo de David. Es el Hijo de Dios, es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a todos los personajes del Antiguo Testamento. ¿Cómo no recordar en ese momento las palabras de Simeón cuando en el templo decía, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Jesús, Salvador, porque muere en la cruz. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Luz para Lázaro, luz para el ciego, luz para la samaritana y gloria de tu pueblo Israel. Porque eres el Mesías, el que tenía que venir. Y los fariseos buscaron en distintas ocasiones, después de que Jesús revelaba esta íntima unión, esta estrecha unión entre Él y su Padre, entre el Padre Él y el Espíritu Santo, muchos momentos para tirarlo por un despeñadero, para matarlo, para echarle las manos encima, para tentarlo, para apedrearlo. Pero Jesús se les escapaba de las manos porque tenía que cumplirse las Escrituras. Tenía que entrar a Jerusalén y morir en Jerusalén como todos los profetas que Dios había enviado a su pueblo. Y una vez que nosotros hemos culminado, en cierta parte, con esta confesión de fe, Jesús, tú eres el Hijo de Dios vivo, el camino de la cuaresma, entramos con Él a Jerusalén. Y va a ser la celebración del Domingo de Ramos. Domingo de Ramos y Domingo de la Pasión. Nosotros los cristianos celebramos en día domingo los grandes misterios de nuestra fe. La resurrección. Y podríamos preguntarnos, ¿pero por qué entonces celebramos la muerte en viernes? La celebramos también en domingo. Tengamos mucha atención a los signos litúrgicos. Son dos los evangelios que en Domingo de Ramos vamos nosotros a leer. El Evangelio de la entrada triunfal a Jesús, al inicio de la procesión de los ramos, en el momento en que el sacerdote bendiga en las diferentes comunidades de los ramos. Y luego la celebración de la Eucaristía, donde se leerá la pasión del Señor. En este caso, en este año del ciclo A, la pasión según San Mateo. Y allí entonces escucharemos en domingo el misterio de la muerte de Cristo. Durante esta semana los fariseos planearon la muerte del Señor. Y la celebraremos y la escucharemos en domingo. Y habrán también otros signos que aparecen en el Domingo de Ramos. La palma o los ramos. No solamente los presentamos nosotros en este día para imitar aquello que los judíos hicieron cuando sabían que Jesús venía entrando a Jerusalén. No solamente los llevamos para tener la cruz bendita, derramo bendito en nuestra habitación, en nuestra cartera, o en nuestro vehículo, o en el sitio donde trabajamos. Sino que la palma ha sido utilizada ya dentro de la tradición cristiana como signo del martirio, como signo del testimonio. De hecho, las primeras representaciones de los mártires que se configuraban a Cristo a través de su muerte y de su derramamiento de la sangre era hecha a través de una palma del martirio que significaba el triunfo. Y nosotros vamos aclamando a Jesús ciertamente, pero también esa palma representa el triunfo de Cristo sobre mi vida. Yo tengo la palma del testimonio, del martirio de Cristo porque he sido incorporado a su iglesia a través del bautismo. He sido incorporado también a través del bautismo a su muerte y a su resurrección. Es un signo doble. Aclamamos a Jesús, hijo de David, que entra triunfante, montado sobre un borrico, sobre un burro, hacia la ciudad santa, la ciudad donde se encuentra el templo, pero también porque la palma es signo del martirio, símbolo del martirio. Las catacumbas en Roma y en otras ciudades importantes de Europa, donde se enterraron los primeros mártires, están adornadas de pinturas y de tallas en mármol de palmas porque la palma significa el triunfo. De hecho, en los Juegos Imperiales se entregaba la palma del triunfo, la corona del laurel. Cristo es el que ha triunfado sobre la muerte a través de la cruz, domingo de la pasión del Señor. Otro signo importante que nosotros veremos es el color de la vestidura del sacerdote. Durante el tiempo de la cuaresma sabemos que el morado es el color penitencial y es el color que nos invita al ayuno, a la oración y a la conversión. Este domingo, el color litúrgico de las vestiduras del sacerdote va a ser el color rojo porque es el domingo de la pasión. El domingo en el cual nos congregamos como día central de nuestra fe para recordar la sangre de Cristo derramada en la cruz por la salvación de los hombres. Y entonces, el rojo del color litúrgico y el verde de las palmas nos van a hablar del testimonio pleno que se revela en Cristo crucificado. Solo en el momento de la cruz, los cristianos podemos verdaderamente entender y encontrar cuánto ama a Dios a todos los hombres. ¿Cuánto vale mi alma? ¿Cuánto vale el alma de mi hermano? El valor del precio o el precio de la sangre del Hijo de Dios muerto y clavado sobre el madero de la cruz. Y luego nos incorporaremos a la Semana Santa, lunes santo, martes santo, miércoles santos. Los evangelios que nos van a ir hablando de los momentos que antecedieron la celebración de la última cena y la pasión del Señor. Cómo Judas vende al Señor por 30 monedas de plata. Cómo Jesús no tiene miedo de sacar del templo, no solamente del templo físico, sino del templo, dirá Él, que es su cuerpo. Y del templo, que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, aquello que nos aleja de Dios, representado en los mercaderes, en los vendedores, en los que han convertido la relación del hombre con Dios en un negocio, en un negocio de venta, en un negocio material. Jesús restaura los templos vivos que somos los hombres, en su templo bendito que es su cuerpo, donde está realmente presente el Hijo de Dios. Y luego, el Jueves Santo, entraremos, o entrará toda la iglesia en lo que se llama el Santo Trido Pascual. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de la Resurrección. Los tres grandes momentos en el cual conmemoramos a Cristo resucitado. El Jueves Santo, Jesús instituye la Eucaristía y se queda realmente vivo y presente en el pan, consagrado y en el vino consagrado. Y recordemos que es el mismo sacrificio del Viernes Santo, pero es el sacrificio sacramental perpetuado en el tiempo, incruento, es decir, sin derramamiento de sangre. Es la actualización de la única muerte del Hijo de Dios, aquel que Dios mismo Padre ha enviado y que nos ha revelado a través del Espíritu Santo y que los fariseos no aceptaron. Y entonces, en jueves, los cristianos nos reuniremos para celebrar nuevamente la Eucaristía, para recordar que ese es el memorial de la muerte de Jesús, de la pasión de Cristo, de Dios mismo que se ha hecho presente en el pan para continuar su obra salvadora, su obra redentora a lo largo del tiempo y a través de su iglesia y de sus sacerdotes. El Jueves Santo también recordemos que Jesús nos da la ley del cristiano. Los cristianos ciertamente vivimos en el mundo y estamos sometidos a las leyes civiles que debemos respetar y que con nuestra actitud cristiana simplemente superamos porque nosotros procuramos y con la ayuda de la gracia y del Espíritu Santo buscamos realizar el bien. Y Jesús entonces establece la única ley para aquellos que son sus discípulos. Los discípulos que se encontraban en el cenáculo, sentados a la mesa, muy familiar para celebrar la Pascua con el Hijo de Dios. Y entonces Juan en el capítulo 13 y en el capítulo 15 nos insistirá dos veces acerca de la ley del amor. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Es esa nuestra ley, la ley de los hijos de Dios, la ley de los discípulos que caminan hacia el encuentro con el Señor en la eternidad. Tenemos que nosotros en Jueves Santo pensar a este mandamiento que es el único que tiene que guiar la vida de aquellos que siguen al Hijo de Dios vivo junto con Pedro, junto con los apóstoles, junto con María y junto con todos los santos. Y luego, después de la celebración, el Señor que está presente en el Santísimo Sacramento será expuesto en todos los templos y será expuesto para su adoración. Es decir, los cristianos que nos acercamos a visitar los siete, los ocho, el uno, el dos, los que sean posibles, pero con espíritu piadoso a visitar y a reconocer la fe de toda la Iglesia, que en la hostia consagrada se encuentra realmente el sacrificio del único Jesucristo, Hijo de Dios vivo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Esa es la gran manifestación de fe del Jueves Santo. La institución de la Eucaristía, la adoración de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, los sacerdotes que ofrecemos, el sacrificio de Cristo y, por supuesto, el mandamiento que realmente nos hace cristianos. Decía los primeros cristianos que no se reconocían porque se vestían de una manera o de otra, ni porque iban a un sitio o a otro, sino porque simplemente los miraban cómo se amaban, cómo se querían, cómo ponían en práctica este mandamiento y eso daba testimonio de que eran discípulos del Señor. En Viernes Santo, nuevamente, segundo día del Trido Pascual, nos acercaremos para la celebración del Viacruces y otras actividades de piedad cristiana como las procesiones con el Santo Cristo, con el Santo Sepulcro, con la imagen de la Virgen Dolorosa, para la celebración de la Humilía de las Siete Palabras, pero ante todo, ese día es un día de silencio, es un día en el cual no se celebra la Eucaristía porque el mismo tiempo, el día viernes, habla ya de aquello que en la Eucaristía se hace presente, Cristo ha muerto, Cristo se ha sacrificado por la humanidad. Es un día de ayuno, de abstinencia, de silencio, de recogimiento y la celebración principal es aquella que tradicionalmente se hace a las 3 de la tarde, ahora que el evangelista nos indica en que Jesús murió, la celebración de la pasión y entonces en esa celebración de la pasión nosotros escucharemos nuevamente el relato de la pasión de Jesús, ya no de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, sino la que corresponde a todos los años en el día viernes santo, la pasión según San Juan, que es un relato especial de la pasión porque fue el discípulo amado que se encontraba a los pies de la cruz y que acompañó a María a lo largo de ese camino de la cruz, de ese viacruz y acompañó a Jesús y entonces allí Juan nos dará algunas indicaciones muy claras, muy notables de una fineza extraordinaria sobre quién es ese Jesús que en estos días se nos ha estado revelando de manera especial, sobre todo cuando en el evangelio nos dice que Pilatos manda escribir sobre alguna pieza de madera en latín, en griego y en hebreo las siguientes palabras Jesús Nazareno el rey de los judíos y lo mandó a poner sobre la cruz que era el signo del castigo o era el indicador por el cual el determinado hombre era crucificado y dice el evangelista que inmediatamente los fariseos los escribas y los sacerdotes del templo mandaron a decirle a Pilatos que quitara ese letrero porque insultaba y no es un letrero que hablaba verdaderamente y mostraba en la cruz quién es Jesús Jesús Nazareno Jesús de Nazaret el rey de los judíos el que había sido prometido el rey el hijo de David aquel que daría una perpetuidad al trono de David aquel que nace del tronco de Jesús aquel que nace de las entrañas y de la descendencia misma de la dinastía de la casa de Judea Jesús había nacido en Belén y es hijo de David es una de las cosas que vamos a decir el domingo de Ramos hijo de David tú eres la promesa tú eres el que da plenitud a la descendencia de David la descendencia que había recibido la profecía que nunca se perdería con ese letrero puesto sobre la cabeza de Cristo crucificado se cumple entonces la palabra dada a David tu casa no tendrá fin y tu casa se mantendrá perpetua porque Jesús es el hijo de David que realmente ocupa el trono el trono de la gloria y no precisamente un trono real sino su trono es la cruz su corona es una corona de espinas y su ley la ley de este rey del hijo de David es la que nos había entregado el jueves santo el mandamiento nuevo del amor y continuará Jesús desde la cruz dándonos palabras a aquellos que pertenecemos a este rey a este reinado a este imperio de Cristo que vive y que vence en la cruz a la muerte cuando nos dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen cuando le dice al buen ladrón yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso cuando nos da a María a través del discípulo amado diciéndole mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre cuando Jesús en su perfecta humanidad se siente agobiado y se siente cansado por el patíbulo de la cruz y exclama desde su corazón tengo sed cuando Jesús hombre como nosotros que ahí se ve claramente nuestra humanidad unida a la suya y la suya unida a la nuestra el hombre que le clama Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? pero luego Jesús nos da en sus dos últimas palabras la esperanza cristiana todo está cumplido todo lo dice para que se manifestara tu gloria padre esa oración sacerdotal de Juan en el capítulo 17 cuando Jesús estaba en Getsemaní y decididamente decide enfrentar la pasión que le causaba por supuesto miedo que le causaba por supuesto temor pero que decidió que sucediera para que se manifestara entonces la obra de Dios en la cruz todo está cumplido y finalmente las palabras que todo hombre tiene que tener bien claras en su vida como la guía de su existencia padre en tus manos encomiendo mi espíritu y nos dice San Juan que después de decir esto Jesús expiró la obra de Dios en Cristo manifestada luego en el Cristo muerto en el Cristo que ha consumado todo que todo está cumplido y que encomienda todos sus afanes inclusive su último afán como nosotros tendremos también que encomendar nuestro último afán nuestro último suspiro en las manos de Dios y luego la iglesia entra en un gran silencio el silencio del sepulcro nos han arrancado al Señor de la tierra pero el Señor ha muerto precisamente para salvarnos y entonces las tradiciones han querido enseñar que en este momento Jesús desciende a los infiernos desciende al sitio donde estaban esperando las almas de los justos donde estaban esperando las almas de aquellos que habían vivido santamente y que habían sido herederos de la promesa de Abraham y que estaban esperando que las puertas del cielo se abriesen plenamente para que pudieran entrar en la gloria de Dios y luego entraremos en el descanso del sábado la muerte que pareciera tener su última palabra o la muerte que pareciera darle al ser humano inclusive al Dios hombre la batalla y la pelea final y no es así nos preparamos entonces para el domingo de resurrección la fiesta de la luz la fiesta del triunfo y entonces participaremos nosotros a una nueva liturgia que es siempre la misma liturgia inspirada en la cruz en el misterio de la cruz y que nace del costado abierto de Cristo presente en la Eucaristía del Jueves Santo y ahora vivificada por el misterio de la resurrección y entonces haremos la bendición del sirio haremos el lucernario Cristo que es la luz que vence las tinieblas el paso la pascua nueva de Cristo el cordero inmolado que ha vencido a las tinieblas para pasar a luz que ha vencido el pecado para pasar al bien que ha vencido la muerte para pasar a la vida eterna y entonces cantaremos nosotros todos llenos de alegría y de regocijo aleluya aleluya porque el hijo de David ha resucitado porque el hombre que con el pecado de Adán entró la muerte al mundo ha sido rescatado por la obediencia de Cristo con el no de Adán se han cerrado las puertas del cielo pero con el sí de Cristo en la cruz con el sí de Cristo en el Getsemaní se han abierto de par en par las puertas del cielo y la puerta de la vida eterna para todos los hombres como entonces no cantar aleluya como entonces no regocijarnos como entonces no cantar el gloria si Dios ha sido verdaderamente grande y bondadoso con nosotros en Jesucristo que es el Emmanuel el hijo de Dios vivo pidámosle al Señor entonces que nos ayude a entrar con piedad con amor con devoción y acercarnos con una fe más profunda a estos misterios de nuestra fe celebrados también con ritos externos que nos ayuden a crecer en nuestra espiritualidad en nuestra vida interna en nuestra comunión con Dios y antes de terminar este último encuentro pidámosle a la Santísima Virgen María ella que estuvo al pie de la cruz no la abandonó sino que junto con su hijo Jesús estuvo diciéndole si al plan de Dios si al proyecto de Dios para la salvación de los hombres pidámosle que nos ayude a entender y a encontrar el plan de Dios en nuestra vida para poderle decir si a la cruz en nuestra vida y si a la vida y a la resurrección en nuestra existencia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén que María nos lleve a su hijo Jesús para ser discípulos que creemos y que luego nuestro encuentro con el Señor crucificado con el amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo nos lleve también a ser testigos mártires como Jesús de la verdad que viene a iluminar a toda la humanidad y a todos los hombres Jesucristo nuestro Señor por supuesto pidiendo la asistencia de la gracia del Espíritu Santo el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes les bendiga les guarde y permanezca para siempre Buena Pascua y feliz celebración de la Resurrección para todos ¡Gracias!